La población jironense se organizó y junto a sus autoridades municipales rechazaron las medidas que a su criterio dicen van quitando espacio al Hospital de Girón que por más de 40 años presta servicio a la comunidad local como de otros cantones y provincias. Se pidió explicaciones sobre el Acuerdo 5320 al coordinador sonar. ¿Qué pasó con el Acuerdo Ministerial 5320 en donde se manifestaba y haciendo hablar le dijo aquí está que era como hospital básico y vamos a potenciales como hospital materno infantil? Existe un malestar generalizado al momento de emitir el Acuerdo Ministerial número 13 de fecha 14 de enero de 2016 en la cual se decide o se dispone encerrar la entidad operativa desconcentrada Hospital Catonal de Girón Aida León de Rodrigo Estar perteneciente a la Coordinación Zonal 6 Salud Provincia de la Suárez. El pedido a la Autoridad de Salud que por favor el día de hoy usted se comprometa de manera verbal o a su vez de manera escrita a suspender la ejecución de este Acuerdo Ministerial hasta contar con la audiencia de la señora Ministra de Salud cuya solicitud se le ha enviado el día de ayer a la ciudad de Quito. El temor de los jironenses se avivó con el último acontecimiento de la pretensión de traslado de la ambulancia hacia Santa Isabel por una contingencia como lo han manifestado las autoridades de salud. Si un pequeño grupo de ciudadanos no nos informaba que estaba llevándose ya la ambulancia por un simple plumazo respaldado en el Acuerdo 013 del 14 de enero de 2016 ese hubiera sido el hilo de la bandeja para llevar médicos, personal de apoyo, equipamientos, etc. Las exposiciones están enmarcadas en el respeto y la consideración manifestaron, pero... Queremos decirles también que tiene su límite y que también Giron es bravo y muy bravo cuando tiene que actuar y tiene que decir la realidad. Y el rechazo se fundamentó en los estudios técnicos mediante los cuales el Hospital Gironense por tener un número inferior a 30 camas pierde competencias administrativas y financieras. La ciudadanía y las autoridades están más informadas que lo peor que se tiene en esta administración en este país es el fundamentarse en estudios técnicos porque no se ajustan a la realidad y a la vivencia de los pueblos. Esos estudios técnicos son fríos y no sirven para nada. Las intervenciones ciudadanas rechazaron la planificación territorial. ¿Por qué nosotros no tenemos autoridades que nos defiendan? ¿Por qué razón, señor ministro? ¿Por qué razón? Tenemos que soportar esto nosotros aquí como dueños de nuestro cantón de Giron. ¿Por qué razón nosotros tenemos que aguantar tanta cosa? Estamos un comité que apoyamos al alcalde, pero sí con la frente limpio. Dos años están en gestión y sí quisiera preguntarles cuántos recursos económicos tenemos en el cantón de Giron de la lista de la 35. Mi petición es ¿por qué a Giron hay que quitarle una ambulancia sabiendo que deberíamos tener dos o tres más? Porque hay muchos accidentes. Debo indicar a la mesa directiva que el hospital de Giron ha sido de mucho prestigio. Han venido de diferentes partes, del mismo Santa Isabel, como aquí una señora se manifestó. El pronunciamiento municipal fue más allá del reclamo. Hemos resuelto que por historia, justicia y al tener todas las cualidades operativas, solicitamos que considere declarar como distrito de salud al cantón Giron. Suárez manifestó que ciertas peticiones no son de su competencia, pero sí la de suspender la posesión del nuevo director para el hospital. Qué confundidos estamos y qué equivocados estamos y que estamos, digamos, discutiendo y peleando y con miedo, sin motivo. Se están refiriendo al último acuerdo, al último acuerdo y según la interpretación, según la interpretación que le dan, es de que están desmantelándole al hospital. Pero entonces, ¿dónde quedaría que este es el acuerdo importante en el cual se mantiene el hospital Aida León de Rodríguez Lara? Se mantiene. ¿Cómo hospital de Giron? Entonces sería un absurdo, ¿verdad? Que por un lado se diga, se mantiene el hospital y que por otro lado se desmantelé. Sus palabras es el mismo discurso que ha venido aplicando cada vez que hemos reunido. Realmente me apena y con mucho respeto tengo que decirle que tengo que decirle que el Gobierno Nacional de la Revolución Ciudadana viene equipando los hospitales, viene arreglando los hospitales, pero para conseguir las camas que nos ahora hacen alarde, que nos han dado, tuvimos que irnos a la gobernación con el señor alcalde y ahí manifestar que se nos tome en cuenta y que se nos den las camas porque nosotros también somos de hospital. Recordaron además del ofrecimiento de mantenerle al hospital de Giron como una entidad operativa desconcentrada, cosa que no se ha cumplido. Muchas veces nos hemos reunido con el doctor Julio Jaramillo en el Consejo, nos ha explicado cómo funciona la entidad operativa desconcentrada, nos ha ofrecido y garantizado que no se iba a cerrar. Y aquí está el doctor Jaramillo. El doctor Jaramillo nos ratificó que el hospital del Cantón se iba a mantener como una entidad autónoma, con su propio presupuesto. Es decir, nunca iba a depender financieramente del distrito. Eso no nos va a dejar mentir el doctor Jaramillo. Y por eso yo el otro día, el lunes, ante el nuevo director distrital decía que nos han mentido. El planteamiento del pueblo es claro, la derogatoria de ese acuerdo ministerial y que se mantenga como hospital cartonado, hospital básico. Tendría que discutirlo con mi asesor jurídico, porque no soy quien para derogar un acuerdo ministerial. Luego del diálogo, el coordinador zonal, mediante vía telefónica, concretó una reunión en Quito con la ministra de Salud. Y me indica entonces que el día lunes a las 11 de la mañana espera a una comisión conformada por todos ustedes. El día lunes 11 de abril, 11 de la mañana.